Yo sé que la neta, me voy de la verga, pero pues, ¿quién los mandas de caer un avance a las 8 de la mañana? 7 de la mañana horario Ciudad de México, pero por si no lo sabían, yo triste o buena, o para mi buena suerte, yo vivo en el estado de Quintana Roo. Y para los que no saben, nosotros en horario de México lo tenemos una hora adelantado, o sea, mientras en la Ciudad de México son las 7, aquí en Cancún, Quintana Roo, son las 8. Por ende, pues sigue siendo temprana, no importa, ¿saben por qué suben los trailers tan chingones tan temprano? Bueno, pues no importa, gente, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal. Vamos a reaccionar al trailer de Joker Folly Adeus, como ustedes saben, una de mis películas más esperadas este año, donde tengo muchísimo hype. Y, pues ya lo tengo aquí a la mano, así que, pues vamos a verlo de una vez, ¿les parece? Es que técnicamente se volvió un mártir. Está cantando Joaquín Fénix, güey. Uy, Lady Gaga. Uy, se está cantando. ¡Qué loquísimo se ve! ¡No, y es que... ¡Oh, bro! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Qué calidad! ¡No se pasen! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Que Tuncada! ¡No te pases! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wey! ¡Es que no te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿Qué les puedo decir? Que no les haya dicho Eh, miren Ya para este punto Creo que ya todos sabemos O quiero creer que todos ya saben Que Joker Folia Deus Es la escuela directa de Joker Del año 2019 Si no estoy mal Eh... Pero esta vez va a tener A Harley Quinn Interpretada por Lady Gaga Lo diferente aquí Es que es un musical Por si no sabían Y esto mal Le gana muchísimo Porque este trailer Si te la está vendiendo Como un musical ¿Saben? Yo también como que Hollywood ha tratado de ocultar Esos... Como que musicales Porque a la gente A veces no les gusta Pero aquí Si te la sueltan Al lazador de que Güey, esto es un musical Eso le da un punto muy grande A mi parecer Porque bueno, la gente Ya puede ir mentalizada De que... Que esto que va a haber Pero pues dejando de lado eso Genuinamente Lo que es Lady Gaga Con Joaquin Phoenix Creo yo que puede ser un dúo Muy icónico Eh... La verdad Me gusta mucho Como se están viendo La dupla En los avances Eh... Lady Gaga se ve muy genial Como Harley Quinn Joaquin Phoenix Como Joker Revesa muy imponente también Y pues nada 3 de octubre Se ver en cines Este más que emocionado Extasiado Y pues a ver Que nos depara en esta película Vamos a hacer Obviamente Voy a hacer un video Hablando del Joker La primera Para que recordemos un poquito más Todo de esta gran cinta Y pues a esperar la segunda Y pues gente Recuerden que si les gusto Este tipo de contenido Se pueden suscribir Es gratis Y me ayudan a crecer Esta pequeña comunidad Dejen su like Por Joker Folia Deux O por Deadpool Wolverine Si quieren que esta semana se estrena Esperen la reseña en el canal Y activen la campanita Para que les llegue una notificación Cada que yo suba un nuevo video Mi nombre es Gabriel García De Secretos Cine Y nos vemos En la próxima